...podamos fortalecer nuestra Liga de Discapacidad y nuestros deportistas. Yo quiero fortalecer a la Honorable San Galea que nuestros deportistas, tenemos deportistas de discapacidad que son campeones paralímpicos, tenemos por situaciones de presupuestar, decía muy precisamente, no somos los primeros en el país, nos dan a Bogotá por un mal muy pequeño, pero estamos en el segundo año y precisamente eso debe ser que si hacemos un pequeño esfuerzo en la parte financiera por esta Liga de Discapacidad, muy seguramente vamos a ser los primeros porque tenemos un potencial extraordinario con estos deportistas. Yo sí quiero que la Junta Directiva, que el que se diera para la Liga de Discapacidad, efectivamente podemos contar nuevamente con que la Cámara de Comercio va a seguir apoyando a esta Liga, ya no lo confirmamos y eso es lo que da esta noticia. Otra de las situaciones débiles y críticas, donde nosotros necesitamos ya nuestra estadística, sacar una completación a tiempo, llevar a unos estados financieros a tiempo. Lo mismo es lo que nos trae, se arranca desde hoy. Tenemos un agravante, el acuerdo a acreedores. En el pacto fiscal, cuando la verdad me traía haciendo, y lo voy a opinar porque ya voy a terminar una interpelación para que el secretario, con respecto del presidente, me pueda dar a la ley. Esta ordenanza y esta estrategia han estado ignoradas hasta el 31 de diciembre del 2017. Dos horas, uno, estos recaudos, por parte de la Gobernación, en ese porcentaje, a partir del 1 de enero del 2018. Los cuales están titulados en un 30% para la Corte de Ateneadores, y por eso, en el parágrafo dice que Intervallos recibirá estos recaudos por parte de la Gobernación. La Asamblea, la Asamblea, la Asamblea, la Asamblea, de la Gobernación, consideramos que es de cara hacerlo. Me nacen a una inquietud, doctor Maris Abra, porque yo no voy a hacer aquí elogios al gobierno departamental en la función que le corresponde, sino, y también pienso que no hay palabras humanas que puedan describir lo que hoy los deportistas del Valle del Cauca han hecho, y que obviamente nosotros, como Asamblea, en el Valle del Cauca nos, debemos hacer todo nuestro mayor esfuerzo para que el deporte siga siendo lo que es en el Valle del Cauca y mejor, y que nuestros deportistas tengan mejores condiciones, en el Valle del Cauca y mejor que el deporte sigan siendo lo que es en el Valle del Cauca y mejor que el deporte siga siendo lo que es en el Valle del Cauca. Y hemos sido testigos aquí, de cómo en la Asamblea el Secretario de Hacienda, la que el Secretario de Hacienda, el doctor Obregón, aquí presente hoy desde el Patente y el Servicio de Ventas, en muchas ocasiones vino aquí a Regla, pero es para hacer los trabajos presupuestales, aquí han pedido autoridades para vender artículos, y hasta para pedir préstitos, préstitos para poder completar los recursos, y parte de los recursos hoy pues se está pagando las promesas en relación de vacíos. Por tanto, la condición económica del departamento no es la mejor. Y por eso es que hoy, al inicio, yo hice una apreciación, los medios de comunicación estaban haciendo algunas aceleraciones, el señor Coyón, a acabar el primer debate, y yo le he dicho que el gobierno tiene que garantizar, a través de las amenazas, que estos dos amenazas van a tener realmente el peso que se necesita para que el reporte siga haciendo en el barrio lo que todos queremos. Y me da entonces la primera pregunta con respecto a al certificado del barco fiscal que presenta la administración, donde se indica que el preto no se da en el barco fiscal y que cumple con los requisitos de la ley 550. La ley 819-2003, en su artículo primero establece que el ámbito del impacto fiscal, de la norma de todo el impacto fiscal, de cualquier proyecto de ley o de la zona de juego, de ordenes de gasto o de beneficios tributarios, deberá hacerse explícito, deberá ser compatible con el marco fiscal que me haya en plaza, cosa que hoy el impacto fiscal no hace referencia ni hace apreciaciones puntuales y precisas con lo que tiene que ver con el marco fiscal en el mismo plazo. Y luego, hoy cuando se hace la solicitud en el proyecto, en la estampilla, se pretende modificar la destinación, diciendo ya que la infraestructura deportiva será solamente el 3%, que la construcción de infraestructura sanitaria el 3%, y el rubro siguiente, el 74%, se va a destinar a los programas de preparación y participación de los deportistas. Esto básicamente lo plantea el doctor Marín, que es el doctor Giovanni, para que todos en la asamblea tengan la tranquilidad jurídica de las cosas que hagamos acá, de sacar un bien, y esto pues sea garantía para que los deportistas sigan adelantando los triunfos de las actividades que le han dado a todos los deportistas. Gracias, señor presidente. Se muy amable.